Presidente de Navolato, ¿cómo ves esta Feria Ganadera para usted su municipio? Un saludo aquí transmitiendo en vivo desde la Feria Ganadera, en la declaración de la Feria Ganadera 2015, acabamos de terminar el evento inaugural, el protocolario, que estuvo a cargo del gobernador del Estado, Mario López Valdés. Dio anuncios muy importantes, le pidió la bala al Presidente de la República para firmar el decreto para bancarizar el tema del apoyo a los campesinos, a los productores agrícolas que está pendiente. Dio otros anuncios importantes para el sector ganadero, de verdad que estamos muy felices en Navolato, particularmente porque es mi municipio, porque hay mucho ganadero, pero también todo Sinaloa para las noticias de hoy. Hoy iniciamos un festejo de varios días, vengan las familias, vengan todos a festejar, un saludo para Noti Germán. Para los cibernautas que te van a ver en varios partes del país y todo el mundo. Felicidades, enhorabuena.